y Dios le bendiga a todos amén este es su hermano su amigo Dani Osorio en otro momento más de reflexión queremos saludar verdad como siempre a todos los que nos escuchan a través de la distancia le pedimos que continúe verdad compartiendo por los vídeos que verdad que sabemos que siempre pues sean lo mucho en lo poquito verdad siempre podemos bendecir a alguien amén así que Dios le bendiga de una manera especial en esta ocasión quiero hablar de una publicación que nuestro hermano Gavito estuvo haciendo referente a un predicador que es un escatólogo y él se llama John MacArthur y John MacArthur estaba haciendo unas declaraciones que nosotros pues consideramos que son peligrosas eh dentro de su publicación que John MacArthur hizo eh pues él él estuvo hablando de que de que en el tiempo de la gran tribulación que obviamente pues sabemos que van a ver naciones pueblos lenguas y diferentes tribus que que van a en ese tiempo que van a lograr aceptar al señor eh es importante eh que nosotros entendamos que la iglesia pues no tiene que ver con ese periodo pero si van a ver gente que es como siempre hemos explicado en nuestros estudios bíblicos en en la iglesia local y y en diferentes ocasiones que Dios nos ha permitido el poder hablar de este tema en institutos y etcétera pues hemos hablado y hemos dicho bien claro que el periodo de la gran tribulación aunque no tiene que ver con la iglesia porque ya la iglesia ha sido arrebatada pero que hay un grupo de gentiles que también participarán además del trato que Dios va a hacer con el pueblo de Israel en ese periodo y y la Biblia es clara cuando dice que toda nación lengua pueblo tribu sabe que eso hace una referencia y y siendo responsable con el texto pues mira pues la Biblia es clara cuando habla de que va a haber salvación también para los gentiles y es importante entender que la dispensación esto es algo que les hemos hablado en otros temas que la dispensación de pues de la gracia pues continúa aún todavía no se ha cerrado la dispensación de gracia por lo tanto Dios también pues seguirá trabajando con los gentiles en ese periodo pero que pasa que John MacArthur eh está diciendo que en ese periodo donde la gran tribulación él está diciendo que va a haber una marca la cual eh todo aquel que esté viviendo en la tierra para ese entonces eh para participar y todo esto pues ya lo sabemos para participar de las compras y las ventas y vivir en la sociedad pues hay que tener esta marca y eso está en el capítulo 13 donde dice que va a haber una imposición de parte del anticristo de que todo aquel que quiera ser parte de la sociedad parte del mundo parte de este planeta tierra va a tener que ser registrado inscrito con ese sello y John MacArthur hizo unas declaraciones bien peligrosas donde él dice que todo aquel que se que se ponga esa marca eh no necesariamente perderá su salvación él inclusive hace una declaración donde él dice que la marca de la bestia no tiene nada que ver con que un individuo pierda su salvación ve entonces es una declaración peligrosa porque la Biblia enseña bien claro que todos aquellos que se pongan la marca de la bestia en ese periodo lamentablemente serán condenados porque es como hacer un pacto con Satanás esta vez eh esas personas que estén viviendo aquí en la gran tribulación incluyendo a los judíos incluyendo a los gentiles y dicho eso de paso cuando hablamos de los gentiles no estamos hablando necesariamente del grupo ya de la iglesia porque como dijimos antes ya la iglesia ha sido arrebatada estamos hablando de gentiles que posiblemente tengan que ver con personas que vienen de otras religiones de gente que posiblemente nunca conocieron al señor sino que estuvieron en otras pues religiones o fueron santeros brujos esa gente saldrán de su error en ese periodo pero eso no tiene nada que ver con cristiano pero el punto es que él dice que esa gente para ser salvo pues que no necesariamente se condenan al ponerse la marca y bueno y aunque el tema pues no fue más allá simplemente fueron esas declaraciones que él hizo y aunque aparentemente el tema simplemente fue ese detalle pero ese detalle nada más es peligrosísimo mi hermano porque la biblia enseña bien claro que si se perderá todo aquel que se ponga la marca de la bestia porque es una es una forma de hacer pacto con el sistema y sabemos que el sistema para el tiempo donde la tribulación será un sistema que será gobernado por el anticristo de entonces todo aquel que se ponga la marca de la bestia en ese tiempo será condenado lo enseña la vida bien claramente y este individuo hizo una publicación donde dijo todo lo contrario dijo que el que se ponga en la marca de la bestia no necesariamente perderá su salvación este hombre está condenando a mucha gente al decir esto está dando licencia para que la gente pues 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 no tenga temor de las cosas que vendrán y esto esto es hermanos se lo estamos diciendo ya yo he hecho algunas publicaciones anteriormente donde habla sobre la preocupación de lo que se mueve en las redes sociales esto esto hermano esto está haciendo un daño impresionante usted no sabe el veneno que se está regando a través de las redes sociales cuando se enseñan las cosas erróneamente y no está maravilloso tuvo que hacer eso porque este hombre tiene muchos seguidores john macarthur este hombre es escritor de libros este hombre es un escatólogo famoso inclusiva y biblia que han sido verdad que han sido hasta hasta si no me equivoco creo que hay una vida de la profecía donde este hombre es uno de los que verán de los que participó en en la en la en esa biblia nueva de profecía sabe que que son gente que tienen su seguidor amado y es peligroso cuando escuchamos estas declaraciones de la boca de esta gente y si nuestro hermano gabito pues tuvo que hacer esa publicación para que el mundo entienda hermano y todo aquel que escuche eso entienda que eso es una falacia hermano hay que volver a la biblia y volver a leer lo que dice las escrituras ven así que dios le bendiga dios le guarde le dejo con este pedacito y les advierta hermano tengamos cuidado los que escuchamos en las redes sociales amén porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán si fuera posible a los escogidos dios le bendiga por favor suscríbanos